Monedita que está en la mano, quizás se deba guardar, monedita del alma, se pierde si no se da, se pierde si no se da, si no se da. Mi madre me enseñó esa canción. La verdad es que siempre me ha gustado aprender cosas nuevas. Yo tenía un amigo, el Pelos. Le decíamos así porque siempre parecía estar recién levantado. No había manera de que se peinara. Con el Pelos jugaba, hablaba, hacía de todo, pero lo más importante era una actividad secreta. Nos escondíamos en mi cuarto a buscar palabras prohibidas, groserías o malas palabras, como les decíamos. Un día encontré una palabra que dolió más que todas las groserías juntas. Adoptada. Yo era una niña adoptada. Mis padres me habían elegido cuando tenía un año y medio de entre un montón de niños en la casa de la. Habían hecho muchos trámites. Habían firmado una infinidad de papeles. Y me habían traído a esta casa, en donde ya tenían un cuarto preparado para mí. Me tomó un tiempo entenderlo, pero en ese momento no sabía qué pensar, ni sabía qué sentir. Estaba tan confundida. Entonces, hice algo que había hecho muchas veces, aunque mis papás no lo sabían. Me subí al techo y allí me quedé, escondida muchas horas. Los oí llamarme. Buscarme con mis parientes, con mis amigos, pero no podía bajar. No podía decir, aquí estoy, ya no se preocupen. Simplemente no podía. Empezó a llover. Y yo me quedé ahí, empapándome. Y la verdad es que, no me importaba. Después de mucho tiempo, escuché la voz inconfundible del pelos. ¡Señora! ¿No? ¡Señora! ¿No? ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ya! ¡Sal! ¡Señora! Creo que yo sé dónde puede estar Flor. Pero no le diga que yo le dije, porque es un secreto. Pero a ella le encanta subirse al techo. Mi papá subió. Y en un momento ya me tenía abrazada. Y en un momento ya me tenía abrazada. Nos quedamos así un rato. Sin hablar. Y después me hizo bajar con mucho cuidado. Pero yo seguía molesta. Así que me encerré en mi cuarto. Y busqué el diccionario. Necesitaba leer todas las malas palabras. Las peores. Las más groseras. Y para colmo, el pelos me había traicionado. Era mi mejor amigo y me había traicionado. Así que escribí un letrero que decía. El pelos tiene prohibida la entrada a esta casa por traidor y mal amigo. Y lo pegué en la puerta de mi cuarto. No seas berrinchuda, Flor. Te juro que me aguanté todo lo que pude. Pero cuando vi que tu mamá estaba tan preocupada, no me pude aguantar. Al fin que ni es mi mamá. ¿Qué? Ay, lo que oíste. Y mira, mejor no te cuento. Porque qué tal que vas a contarle a todo el mundo. Ya sabemos que eres muy bueno guardando secretos. ¿Es que nunca me vas a perdonar? Por supuesto que lo perdoné. Era mi mejor amigo. Y le conté todo lo que había pasado hasta ese momento. Tus papás son muy buenos contigo. Ya te dije que no son mis papás. ¿Tu mamá te besa antes de ir a dormir? Ajá. ¿Y tu papá te enseñó a andar en bicicleta? Ajá. ¿Y tu mamá te cuida cuando te enfermas? Ajá. ¿Y tu papá te ayuda con las multiplicaciones difíciles? Sí, ¿y qué? No son mis verdaderos padres. ¡Ay, qué niña tan necia! ¿Y sabes qué? Merecerías que te hubieran tocado los padres de Benítez. ¡No! Esa noche soñé que los padres de Benítez, esos vecinos horribles que se gritaban todo el tiempo, eran mis padres. El pelo se le dio el cabello de su papá. Yo no sé de quién heredé el cabello o los ojos, pero sé que heredé las canciones de mi mamá y el amor por los libros de mi papá. Ahora crecí. Pude estudiar y tener una profesión. Soy escritora. Los busco en el diccionario me sirvieron muchísimo. Siempre me gustó jugar con las palabras. Las palabras no son buenas ni malas. Lo que importa es cómo se usan. Ahora sé que las únicas malas palabras son aquellas que se callan. Si vivir es bueno, es mejor soñar y mejor que todo, vale despertar. ¡Suscríbete al canal!